Hola charlotte somos menudo y esta es en KISS 95.1 la estacion numero uno Hola que tal somos menudo y llamo ahora a KISS para ahi no wait llamo ahora a KISS para ahi no wait llamo ahora a KISS para ahi no wait llamo ahora a KISS para ganar para ganar ok hola que tal somos menudo y llamo ahora a KISS para ganar para ganar it still reminds me of Casper you have no idea yeah like when she opens the door she's like that's actually a great sound effect i'm gonna have to steal it hey hola mi gente somos menudo y nos vemos en el show estas escuchando a Ace y TJ en KISS estas escuchando a Ace y TJ en KISS 95.1 gracias por ver el video no si Gracias por ver el video.